Todos dentro de nosotros tenemos un saboteador, una parte de nosotros que no quiere conseguir objetivos, que se quiere quedar dentro de la zona de confort, que quiere vivir cómoda, que no quiere tener complicaciones, que no quiere vencer a esa inercia que te hace falta vencer para ser productivo. Es importante que seas consciente de que dentro de ti vive esa persona. Dentro de mí también vive un saboteador, un saboteador que me impide conseguir aquello que quiero. Pero para mí, mucho más que eliminar a ese saboteador, la vida consiste en conocerlo. La vida consiste en darle espacios para que se pueda expresar. Porque no solo somos objetivos, no solo somos productividad, no solo somos resultados, también somos personas y como personas tenemos una parte de nosotros a la que le apetece trabajar menos, una parte de nosotros quizás a la que le gusta la locazonería, a la que le gusta juguetear más, mucho más curiosa, mucho menos productiva, mucho más flexible, ágil y a la que le da igual un poco todos sus objetivos. No tenemos que eliminar esa parte, pero sí que tenemos que saber acotarla. Y por eso te invito a que conozcas a tu saboteador, a esa parte de ti que no quiere trabajar bajo un método de gestión del tiempo, que no quiere ser productivo ni mucho menos. Conócelo, acércate a ti. Mira a ver cuáles son las motivaciones que hay detrás de esa parte de ti. ¿Sabes lo que yo hago y lo que te recomiendo hacer con tu saboteador? Darle espacio. Para mí es muy importante que cada día mi saboteador tenga un espacio, que cada día yo no consiga en algún momento del día los objetivos, pero no lo haré cuando esté dedicando todo mi esfuerzo al trabajo, a conseguir lo que quiero. Lo haré en un momento del día en el que, por ejemplo, llego a casa a las 7 de la tarde, pues de 7 de la tarde a lo mejor hasta las 10 de la noche, que es cuando ya empiezo a sentirme cansado y quiero ir a la cama a dormir, de 7 a 10 de la noche yo no me dirijo a mí mismo por objetivos. ¿Por qué? Porque lo llevo haciendo desde las 6 de la mañana. De 6 de la mañana a 7 de la tarde estoy orientado a objetivos, no permito a mi saboteador que entre en mi agenda y me oriento a conseguir aquellos resultados que quiera. Sin embargo, le doy espacio ¿para qué? Para que se exprese. Le doy espacio de 7 de la tarde a 10 de la noche. Además, como te contaré más adelante, suelo tener muchas vacaciones. ¿Por qué lo hago? Porque también quiero a ese saboteador darle espacio para que se exprese, para que durante 3 días no tengamos ningún objetivo encima de la mesa. Cada vez que viajo, mira, yo he estado 3 veces en Florencia y todavía no he ido a visitar el David de Miguel Ángel. ¿Por qué? Porque no quiero organizar las cosas cuando viajo. Porque cada vez que estoy en un sitio quiero fluir, quiero disfrutar y quiero realmente que mi saboteador se sienta al 100%. ¿Por qué? Porque luego yo le pediré resultados y porque luego yo no quiero que él me moleste para conseguir objetivos. Conoce a tu saboteador. Tienes que ser consciente de que dentro de ti hay dos partes. Una parte más productiva y una parte mucho más improductiva, mucho más emocional, mucho más a la que le gusta fluir. Si quieres eliminar a esta, no lo vas a conseguir. Es imposible. Porque dentro de ti están las dos. La única forma de tener éxito con estas dos partes es integrarlas. Y es hacer que una tenga relevancia durante todos esos momentos de tu vida en los cuales quieres hacer un proyecto realidad y que la otra tenga también relevancia en algunos momentos que tú dedicas a pasar el tiempo. A no hacer nada. A disfrutar de la vida de otra forma y de otra perspectiva muy diferente a la que tenemos cuando estamos trabajando para conseguir resultados. Acércate a tu saboteador. Dale tiempo. Conócelo. Pero sí, organiza tú el tiempo que le quieres dar a tu saboteador. No permites, no deberías permitir que tu saboteador gestionara tu agenda. Y eso es lo que hace para la mayoría de las personas. Nuestra agenda es saboteada por esa parte de nosotros. ¿Y qué ocurre? Que al final acabas el día con esa sensación de no haber conseguido lo que querías. Esa sensación de no haber estado centrado en lo que para ti era importante. Tu saboteador ha tomado el control. Pero hay otra solución. La solución que yo te propongo es ser productivo todo el tiempo que quieras y deja un espacio para tu saboteador. Deja un espacio para que esa parte de ti también se exprese. De forma que cuando estés centrado en esto, realmente esa parte no quiera intervenir porque ya tiene su espacio y sus momentos. Lo peor que hay es querer ser productivo y al mismo tiempo estar recibiendo todo el rato las constantes introducciones de esa parte de nosotros a la que no le apetece trabajar de una manera productiva. Estarás de acuerdo conmigo en que te hace falta. Estarás de acuerdo conmigo en que necesitas enfocarte un poco más. Y para ello te invito a gestionar tus objetivos dando espacio a tu saboteador cada vez que consideres que es necesario. Y eso pues casi todos los días debería tener un poco de espacio y además también cada cierto tiempo sobre todo los fines de semana o de vez en cuando en tu agenda tienes que hacer algo para poder descansar, para poder estar mucho más distendido sin pensar ni siquiera en lo que tienes que hacer. Pasando el día como me suelo a mí o por ir con mi mujer muy a menudo pasando la tarde en una habitación de hotel, viendo las tele o leyendo sin hacer absolutamente nada y sin pensar en ningún objetivo.